Muy buenos días amigos, es un placer, es un gusto estar con ustedes nuevamente por acá para seguir llevándoles más conocimiento, más explicaciones sobre aquellos temas que quedan un poquito todavía en la duda, para salir del temor y de aquellas cosas que no podemos comprender muy bien todavía. Hace muchos años, digamos 20 o 30 años, el miedo y el temor que se tenía a este tipo de cosas era tan grande que la mayoría de las personas y especialmente la cristiandad lo rechazaba con mucha fuerza porque decía cosas de nueva era y esas cosas y todo ese poder mental y que el desarrollo y la subconsciencia y todas esas cosas, tenían temor, terror y decían que eso eran cosas del diablo y todo eso, bueno ahora ya se va aceptando un poquito más las cosas porque es la ciencia va a la par de los descubrimientos y como les digo vamos a pasar de una era en el estado de cuando cuando Galileo Galilei para darnos cuenta en la realidad que es lo que está sucediendo sin temores pero no por eso vamos a dejar de tener nuestras creencias, de tener nuestra fe en aquello que realmente nos va a dar la vida eterna, especialmente aquellos que creemos en Jesucristo como ese gran maestro que nos va a sacar de toda duda y nos lleva al conocimiento de la verdad. Todo es posible si puedes creer y yo creo y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Bien, quiero hacer un comentario antes de empezar a leer porque hay algunas personas que me han preguntado sobre las curaciones de cáncer y algunas otras cosas sobre el conocimiento que hay en la medicina alternativa, especialmente esta que se trata del desarrollo de la mente, de la conciencia, de la evasión de la conciencia. Para aquellos que me han preguntado por ejemplo de una persona que padece cáncer, estamos hablando de que ya es un problema un poquito tardío de atender porque generalmente esto trabaja y funciona mucho mejor en forma de prevención, como para prevenir ese tipo de enfermedades. Pero no por eso podemos dejar de elevar nuestra conciencia y producir milagros, por supuesto que será, lógicamente, eso está comprobado ya en miles de formas que se han hecho y miles de personas que alrededor del mundo están haciendo cada día más y más milagros. Pero una cosa que quiero recomendarles es especialmente que antes de proceder a tratar por un milagro tienen que elevar su conciencia, tienen que proceder a hacer los decretos en forma continua sin desmayar, sin descansar y liberarse de todas aquellas cosas que hay en la mente. Porque recuerden que la mayoría de las enfermedades, por no decir todas vienen por programaciones mentales que existen en nuestra vida presente o de vidas anteriores. Y no tengan temor en ese sentido porque si ustedes quitan una programación de su mente, de cualquier tiempo que sea, ustedes van a lograr la sanidad. Porque es una programación mental que está afectando al individuo. Entonces, cuando la persona está ya en un aprieto porque se le declaró una enfermedad terminal o tiene un problema ya muy serio con las enfermedades que son a veces incurables, entre comillas. Entonces, la persona se angustia y lo que tiene en la mente es aquella situación que se está viviendo definitivamente. Entonces, pasar a un proceso de elevar la conciencia y cambiar el pensamiento, renovar tu mente, reprogramar tu subconsciente. Entonces, es una situación un poco difícil porque la persona está enfocada en el exterior y ve en el rostro de todas las personas la situación que él mismo está reflejando. Es decir, la persona va a pensar que sienten compasión, que sienten lástima de él porque está sufriendo una enfermedad y que a lo mejor va a morir. Entonces, si apartamos nuestra mente de la situación que se está dando y empezamos a reprogramar y quitar las programaciones anteriores con energía, con poder, con decisión. Entonces, vamos a notar que poco a poco la mente va cambiando y la misma mente nos va a sacar de toda aquella problemática que tenemos. Entonces, yo les cuento, fui muchos años hipocondríaco. Es decir, estaba viendo a ver qué cosa, un síntoma de una cosa y de la otra y entonces me iba a hacer chequeos de una cosa y de la otra porque pensaba que estaba enfermo. Entonces, son enfermedades psicosomáticas. Y si nos vamos al plano mental, al plano ya del desarrollo de la conciencia y todo, nos damos cuenta de que todas las enfermedades son mentales porque se originan primero en el pensamiento, ya sean de la vida actual o de programaciones anteriores. Ahora, quiero darles una técnica que, por ejemplo, que yo he estado utilizando y que da muy buen resultado de hace mucho tiempo. Los que son o pertenecen al cristianismo y que creen en Cristo, por ejemplo, es muy fácil esta técnica que les voy a dar porque donde está Jesús, donde está Él, en esa dimensión, no existe la enfermedad y no existe nada. Entonces, si logramos con nuestra mente elevar la conciencia y pasar a esa dimensión donde está Cristo, por un momento, por segundos, instantes que sean, vamos entrenando nuestra mente y vamos pensando. Recuerden que para esto se requiere mucha visualización. No se escandalicen por la visualización porque ahí he visto que hace muchos años la gente decía visualizar, no, que eso es del diablo, visualización no es la... Ahora, ahora muchos cristianos y todos están aplicando las técnicas de visualización para muchas cosas. Entonces, visualicen a Jesús, no necesariamente tiene que ser como los cuadros que pintan o lo que sea, simplemente recuerden que es un ser completamente superior, que no tiene una forma, sino la que tú puedas darle con tu imaginación. Y poco a poco, Él se revelará y será más clara y la luz vendrá a tu mente y podrás verlo. Entonces, cuando pasas a la dimensión de Jesús, entonces ni siquiera tienes que pedir el milagro porque lo que estás haciendo es transportarte, transportar tu pensamiento a esa dimensión donde no existe la muerte, donde no existe la enfermedad y todo será como vida eterna. Todo está vivo, no perece nada, ni las plantas, ni las flores, ni los árboles, ni nada de lo que pueda encontrarse ahí. Perece, es para siempre, nunca se termina porque es la dimensión de Jesús, es la vida eterna. Él lo dijo claramente, vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia, pero eso es para aquel que cree, lógicamente. Si no crees, no vas a tener la vida, la vida eterna. La vida eterna se empieza a tener desde aquí, desde este momento donde estamos. Entonces, no existen las enfermedades, se los digo, cinco minutos en la dimensión de Jesús equivalen cinco años más de vida. Porque ahí es donde está el poder y la fuerza que necesitamos para atraer esa energía, ese aliento de vida que nos produce todo lo, la sanidad. Ese es el árbol de la vida. Que se fue dado para sanidad de las naciones. El que lea, entienda. Cuando empezamos a hacer esas prácticas, cuando conocemos esas técnicas, entonces es mucho más fácil lograr la sanidad. Como les decía, hay personas, por ejemplo, que ya están entrenadas para eso. Para ayudar a otras personas, incluso que están sufriendo alguna enfermedad. Pero nadie puede ayudar a alguien si esta persona no se abre, abre su mente a creer de que es posible. Por eso digo, repitan constantemente, todo es posible si puedes creer y yo creo. Entonces, te vas a dar cuenta de que tu mente te va a llevar a una situación donde no hay salida ni escapatoria hacia la duda, hacia el temor o cualquier otra cosa. Entonces, cuando ya estás ahí, está produciéndose el milagro. Y así, sencillo, simple, sin hacer tanta cosa y tanto escándalo y nada. Si no preparas tu mente para creer, si no estás constantemente remachando, 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 remachando. Todo lo que hemos venido explicando a través de los videos, las conferencias, todo lo que estamos leyendo acá. Entonces, tu mente va a permanecer en un estado del exterior y no vas a lograr interiorizar y pasar a la dimensión de Cristo. Entonces, los milagros es realmente difícil de producirse. Entonces, una persona puede estar orando, orando y durante un mes, todos los días y todas las noches y en la mañana, a toda hora. Pero el milagro no se produce. Entonces, la gente termina diciendo, ah, bueno, es que Dios no quiere darnos el milagro. Por alguna razón será, porque esa es su voluntad. Y estamos completamente equivocados al juzgar a Dios, de que solo para unos hay milagros y para los otros no hay milagros. No, para todos hay milagros, pero de acuerdo a tu fe, te será hecho. De acuerdo a tu fe. Entonces, empieza a trabajar en eso y empieza a liberarte de los temores y de las cosas y ver que es posible, que sí es posible curarte. De que sí es posible traer esa fuerza de vida, traer es de la dimensión de Cristo, traer el hálito de vida, regenerar tus células. Muchas, mucha gente lo está haciendo alrededor del mundo. Créanme, yo mismo lo he comprobado. Pero si tú no haces el esfuerzo para creer y para dedicarte completamente a hacer los ejercicios que tienes que hacer constantemente. Acuérdate que está escrito, es como un atleta. Tienes que prepararte. Así es como puedes lograr la vida eterna, así es como puedes lograr tu sanación, así es como puedes liberarte de un montón de cosas. Pero tienes que entrenarte, tienes que entrenarte. Nadie llega a las olimpiadas así porque así va a ganar en un juego sin haber practicado toda su vida o por lo menos gran parte de su vida. Entrenamiento es lo vital. Entrenamiento. Si no tiene entrenamiento, nadie puede hacer el milagro. Ni el mismo Jesucristo puede hacer el milagro. Porque se necesita un entrenamiento y una elevación de conciencia donde ya no quepa ninguna duda. Donde estés completamente, que tengas, que sientas a Jesucristo en cada poro de tu piel, en cada célula de tu piel. Le sientes a Jesús ahí, y lo vives y estás con Él. Y entonces ya no hay duda. No puede haber ninguna duda. Cuando sudas y cuando ya te logras penetrar completamente en esa dimensión, entonces la muerte no existe. Tus células se revitalizan. Y todo cobra vida nuevamente. Todo es posible si puedes creer y yo creo. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Bien, vamos a leer un poquito más. Si partimos del hecho de que nadie va a intervenir tu precipitación, sino solo tu mente, entonces si aclaras tu mente, no hay nadie que pueda interferir. Solo el hecho de pensar que hay alguien que puede interferir o pensamos algún pero, y se bloquea la precipitación. De ahí la importancia de quitar todos esos pensamientos y depositar la fe en las fuentes. Y cuando hablo de precipitación estamos hablando de milagros. No solamente de precipitar bienes físicos, sino precipitar la salud y precipitar muchas cosas que necesitamos. Todo aquello que necesitemos. Entonces, seguimos leyendo. Yo no necesito especular sobre qué es la fuente, de dónde obtiene su poder, o si tengo que estar sin pecado para recibir su bendición, ya que esto no es necesario. Y lo importante es limpiar la mente de toda duda y falsa creencia, y poner el pensamiento en la fuente. La crítica es dañina, y debemos detener eso, pues nos impide acercarnos a la fuente. Debemos saber que todo es una gran superstición y falsas creencias. Que todo está ahí en la fuente si sabemos buscar y detener nuestra mente de abusar de nosotros mismos. Pero es que todo es tan evidente que nos parece real. Nos parece que ese es nuestro destino y no hay forma de cambiarlo. Y estamos tan metidos en el ambiente que cualquier otra cosa nos parece un sueño difícil de alcanzar. Y esto debe ser erradicado y saber que todo es posible si puedes creer. Y aquí nuevamente insistimos, ese no es tu destino, ese no es tu destino, a menos que tú lo aceptes así. Estás enfermo, estás en agonía, tienes un padecimiento, tienes muchísimos problemas, ese no es tu destino. Estás enfermo, es tu destino aparentemente porque así lo has aceptado. En el momento en que te levantas y reclamas lo tuyo y te das cuenta de quién eres, entonces las cosas van a cambiar completamente y ya no es tu destino. Levantate como hijo de Dios y hijo de Alacrán no puedes ser cucaracha. Solo si tú lo aceptas en tu mente de que eres una cucaracha. Por otra parte, la educación que hemos recibido no es la más adecuada y nunca lo ha sido. El reciclaje de nuestros pensamientos nos mantiene enteramente absortos en la misma situación y creemos a pie firme que así es la vida y que no hay otra forma. Nunca nos hubiéramos imaginado que cambiando nuestros pensamientos era suficiente para cambiar nuestra vida. Hace más de dos mil años que el hombre de Galilea predicó y dijo y lo demostró que si crees cualquier cosa es posible. Sin embargo, el hombre se ha perdido lo mejor de su enseñanza por su terquedad. Tenemos tantos inventos y tanta tecnología que a veces nos parece increíble lo que estamos viviendo. Pero hemos puesto en práctica tampoco de la enseñanza del gran maestro que estamos a punto de perecer ante tanta falsedad del hombre, del hombre mismo. Hemos desperdiciado el poder de nuestra mente, de nuestra mente subconsciente en cosas superfluas y falsas creencias al punto que destruimos la tierra y sus recursos sin importarnos que al mismo tiempo nos condenamos a sufrir por los efectos devastadores de la naturaleza. Todo es posible si puedes creer y yo creo y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pienso lo bueno, el amor, riqueza, prosperidad, éxito, triunfo. Tengo fe, tengo amor, creo que mi vida cambia y mejora cada día. Estoy saludable, soy rico y cada día se aumentan más estas convicciones en mí. Hoy es un gran día y pasan cosas muy agradables que me benefician en todo sentido. Hoy es un gran día para ganar dinero, para estar saludable y en completa armonía con mis semejantes. Hoy es un gran día. Estoy tan feliz y agradecido ahora porque el dinero me llega en cantidades crecientes de múltiples fuentes y regularmente. Abominable es no creer en la fuente. Tener dudas es estar fuera. Pero el que cree logrará sus propósitos en la vida y tendrá éxito. No hay que temer de la fuente, pues tiene como principio la vibración del amor y podemos confiar plenamente en ella sin ningún temor. Tampoco debemos pensar que nos va a castigar por algo que no hemos hecho. Que no hemos hecho bien, pues el amor no se fija en eso. Si no estamos en la fuente estaremos en riesgo de cualquier cosa que pueda suceder. Pero si estamos en la fuente tenemos protección de su amor. Capítulo 27 Todo es posible si puedes creer y yo creo y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pienso lo bueno, el amor, riqueza, prosperidad, éxito y triunfo. Tengo fe, tengo amor, creo que mi vida cambia y mejora cada día. Estoy saludable, soy rico y cada día se aumentan más estas convicciones en mí. Hoy es un gran día y pasan cosas muy agradables que me benefician en todo sentido. Hoy es un gran día para ganar dinero, para estar saludable y en completa armonía con mis semejantes. Hoy es un gran día. Hemos llegado al punto donde ponemos más de nuestro pensamiento en la fuente y cada día se hace más factible la posibilidad de ver nuestros sueños cumplidos. Es el punto donde comprendemos que todo lo que hemos aprendido es falso y solo la fuente es verdadera y nos satisface a plenitud en todo lo que pedimos. Todo lo que hemos vivido, todo lo que pasamos no es más que una ilusión de nuestros sentidos y no la realidad de nuestra vida. Aplicamos las técnicas una y otra vez y nos libramos de todo lo ilusorio, todo aquello que no está de acuerdo a la verdad. Toda enfermedad está ahí por lo que es, falsa, así como toda situación que se esté dando, ya sea en nuestros estados de ánimo y hasta financieramente hablando. Estoy tan feliz y agradecido ahora porque el dinero me llega en cantidades crecientes y de múltiples fuentes y regularmente. Y aquí quiero hablarles en mi caso personal. Hace algunos años todavía que no había desarrollado completamente el tema, no había desarrollado todas estas técnicas en las que he ido aprendiendo y afirmando. Todavía había muchas cosas que me hacían dudar. Tenía situaciones muy complejas de la vida y entonces un estira y un coge para acá y para allá. Pero cada día, y se van a convencer por ustedes mismos, no necesariamente tengo que decírselo yo. Se van a dar cuenta de que cada día ustedes van cogiendo más firmeza en su pensamiento. Van realizándose mejor como personas y no le van a dar cabida a ninguna situación que se venga por ahí, alguna torcedura hacia izquierda o a derecha. Nada de eso se dará porque tendremos como una guía infalible, una cosa que está ahí guiándonos constantemente en lo que deseamos hacer y conseguir. Por eso les digo, es imprescindible todos los decretos que puedan hacer conforme a la rectitud en la que queremos vivir. Los errores, o lo que la gente llama pecado, no es más que desconocimiento, no es más que ignorancia. Pero cuando venimos al conocimiento de la verdad, salimos de ahí y entonces empezamos a comer. Ya no cometemos errores. ¿Por qué? Porque nuestra misma mente va a estar ahí guiándolos en la forma que tenemos que vivir, cómo tenemos que hacer las cosas, cómo tenemos que indicarnos. Y poco a poco se va saliendo de aquel montón de creencias falsas que teníamos y que nos llevaban a cometer errores a cada paso de nuestra vida. De tal manera que el carácter se va reafirmando, pero va cambiando y lo vamos molteando a nuestra forma, a nuestro gusto y antojo. Pero, como deben de ser las cosas, lógicamente, y si se encuentran perdidos, en cualquier momento ustedes ven que no saben para dónde ir, entonces inmediatamente tiene el maestro, en este caso Jesucristo, que los va a sacar de cualquier enredo. Él los va a llevar al conocimiento de la verdad cada vez más y van a reafirmar su pensamiento. Y lo único que tienen que hacer ustedes es realmente decir, bueno, eso es lo que yo quiero. Pero aquello que a mí no me funcionó y creo que a mucha gente tampoco le funciona, es, bueno, todo lo dejo y que se haga la voluntad de Dios. Entonces no sirve, no sirvió, a mí no me sirvió. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que tú dirijas tu vida, que tú realmente por tu propia iniciativa busques la verdad y busques el camino correcto. Tú lo dejas a la voluntad de Dios y Él no te va a llevar como un tontito, como un idiota, haciéndote las cosas como tienen que ser. Porque para eso te dio el libre albedrío, para eso te dio el pensamiento. Si Él hubiera querido tener un montón de bobitos ahí guiándolos y para donde el que iría ahí que tú fueras, entonces te hubiera criado así como un bobo. Pero te dio inteligencia, te dio inteligencia para razonar, para pensar, para buscar la verdad, para realmente entregarte por tu voluntad a seguir el camino correcto, como tiene que ser. Y sin sufrimiento, muchas veces. No es necesario, porque tienes que sufrir. Si ya todo está dado. Ya todo está dado. Lo que tienes que hacer es dar gracias y agradecer. Constantemente dar gracias. Porque eso es lo único que te queda. Porque todo está concedido. La salud, toda tu situación, como estés, lo que sea. Lo que tú quieres lograr, todo está concedido ya. Entonces, lo único que tienes que hacer es prepararte, preparar tu mente para ir aceptando las cosas que se dan. Porque saboteamos nosotros mismos. Ya lo he venido repitiendo muchas veces. Nosotros mismos saboteamos el bienestar y la prosperidad y el amor y la salud. Especialmente en la salud, aquellos que están sufriendo enfermedades. Nosotros saboteamos la salud. Porque tenemos programaciones ahí que nos dicen que tenemos y que debemos sufrir esa enfermedad. Que por alguna situación nuestro cuerpo no está adecuado para vivir una vida normal y que tenemos que padecer de una cosa y de la otra. Es porque existe una programación ahí metida en tu subconsciente. Siempre, siempre, siempre busca la verdad y esa verdad te llevará y saldrás de toda la incertidumbre y de toda la incredulidad. Y entonces, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y todo es posible si puedes creer y yo creo. Bien amigos, vamos a dejarlo por aquí y vamos a continuar leyendo un poquito más. Ahora bien, como ya sabemos que el único estorbo está en nuestra propia mente, es más fácil identificar los bloqueos y no tenemos que buscar fuera lo que tenemos con nosotros mismos. Estoy tan feliz y agradecido ahora porque el dinero me llega en cantidades crecientes, en el motivo fuentes y regularmente. Todo es posible si puedes creer y yo creo. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pienso lo bueno, el amor, riqueza, prosperidad, éxito y triunfo. Tengo fe, tengo amor, creo que mi vida cambia y mejora cada día. Estoy saludable, soy rico y cada día se aumentan más estas convicciones en mí. Hoy es un gran día y pasan cosas muy agradables que me benefician en todo sentido. Hoy es un gran día para ganar dinero, para estar saludable y en completa armonía con mis semejantes. Hoy es un gran día. Pareciera increíble que todo lo que estamos pasando se debe a la resistencia, al cambio que todos experimentamos. Y si queremos, podemos enlistar algunas de esas resistencias. Resistencia a ser felices. Tal vez queda en nosotros ese sentimiento de que debemos ser mártires y sufrir para ser buenos y ganarnos el cielo. Resistencia a ser ricos. Porque nos cuestionamos cómo nos verán los demás si somos ricos. O tal vez estamos comprándonos el infierno mismo al ser millonarios. Pues creemos que el dinero es raíz de todos los males. Resistencia a ser inteligentes y desarrollar nuestro poder personal. Niño tonto, guanaco, tú no sabes nada, imbécil. Gemimos y lloramos ante tanto insulto del que no fuimos capaces de oquetar, pues estábamos muy niños. La mente se lo creyó y así nos formamos creyéndonos inútiles y estúpidos. Esto nos ha llevado a perder poder y seguridad en nosotros mismos. Resistencia a ser mejores cada día. Esto es comprensible, pues vivimos en un mundo donde la competitividad se da hacia afuera. Es decir, queremos lo que los demás hacen y pensamos que no tenemos alternativa más que conformarnos. Muchas veces fijamos la mirada en nuestra propia familia y vemos que ninguno destaca y pensamos que el destino nos tocó de malas. Y hasta ahí llegamos. Por supuesto que todo esto también es resistencia adquirida familiarmente y también se debe remover para desarrollarnos desde nuestro interior y no fijarnos en los demás, sino a bien buscar en nuestro subconsciente las causas de tales limitaciones. Todo es posible si puedes creer y yo creo y conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Pienso lo bueno, el amor, riqueza, prosperidad, éxito y triunfo. Tengo fe, tengo amor, creo que mi vida cambia y mejora cada día. Estoy saludable, soy rico y cada día se aumentan más estas convicciones en mí. Hoy es un gran día y pasan cosas muy agradables que me benefician en todo sentido. Hoy es un gran día para ganar dinero, para estar saludable y en completa armonía con mis semejantes. Hoy es un gran día. Estoy tan feliz y agradecido ahora porque el dinero me llega en cantidades crecientes de múltiples fuentes y regularmente. Toda resistencia tiene que salir de nuestra mente para dar paso a la creatividad. De otra forma podemos tener vislumbres y momentos de alta visibilidad espiritual y podemos crear. Pero cuando eso pasa caemos nuevamente en la desesperación y confusión y miseria. El asunto no es cuán negativo o positivo estoy con respecto a algún asunto, sino cuánto de lo negativo he podido extraer de mi mente subconsciente. Si lo que deseamos no se manifiesta, hay resistencia y tenemos que removerla. No busquemos aquí o allá, solo concentremos en remover la resistencia. Aquí vamos a hacer un paréntesis nuevamente. Nuevamente, el asunto no es cuán negativo o positivo estoy con respecto a algún asunto, sino cuánto de lo negativo he podido extraer de mi mente subconsciente. Si lo que deseamos no se manifiesta, hay resistencia y tenemos que removerla. No busquemos aquí o allá, solo concentrémonos en remover la resistencia. Esto les hablo por experiencia propia. A veces, cuando tenemos esa resistencia todavía en nuestro pensamiento, en nuestro subconsciente, entonces, en lugar de trabajar a favor nuestro, trabaja en contra nuestra. Es decir, el poder de la mente es tal que anda reflejándose, como les he dicho, anda reflejándose donde quiera que estemos. Es como tirar un rayo y que rebota, sea en una pared, sea en un cerro, en una colina, y eso se rebota y viene nuevamente hacia nosotros. Entonces, todo lo que andemos ahí, negativo, va a andar reflejándose en contra nuestra. Y nosotros creemos a pie firme de que son las situaciones que se dan. O peor todavía, que creemos que así es nuestro destino, andar rebotando y andar recibiendo todas aquellas cosas negativas. Entonces, cuando ustedes empiezan a remover eso, esas cosas, se dan cuenta de que la influencia es menor, completamente, y llegará el momento en que ya ustedes no van a recibir esas cosas. Y cada vez van a recibir más de aquello que van metiendo positivamente. Por supuesto que sí. Esa es la idea. Entonces, cuando empiezas a recibir cosas positivas y empiezas a recibir todo aquello que tú estás programando, entonces, te montas, vas sobre los rieles, comprendes. Es como ir metiendo puntales, postres ahí que nos sostienen y que cada vez que vamos a caer o resbalar o tener una duda o una cosa, se para el poste ahí nos detiene y dicen, no, eso no es así, es esta forma. Poder de la mente, es el poder de la mente, el que nos lleva a la ruina, al fracaso, o nos saca y nos eleva al éxito. Por eso no te detengan, nunca. Sigan, sigan y sigan. Y se darán cuenta de que cada vez será mejor y mejor y mejor cada día. Será más fácil su vida. Y van a programar y van a hacer las cosas y van a salir como ustedes quieren que salgan. No como lo que antes creíamos que era el destino que nos salían las cosas. Así, no. El destino lo andamos nosotros mismos. Está ahí montado en el subconsciente y de acuerdo a lo que pensamos, así estamos recibiendo. Hay muchas personas que han comprendido muchas cosas de estas y están trabajando arduamente. Otros ya tienen una práctica y un desarrollo tal que me he quedado sorprendido porque he tenido la dicha de haber estado estudiando con personas con un desarrollo ya de conciencia muy elevado donde consiguen sus cosas en cuestión de semanas, de días. Y cuando yo estaba apenas recién empezando a estudiar, yo decía, ¿será o no será? ¿Cómo será el asunto? ¿Por qué es que a mí no me resulta tanta cosa? Por supuesto que no te va a resultar de buenas a primera porque tienes una cantidad de cosas en tu mente que te están rechazando y te están diciendo y te están objetando todo. Pero cuando ya te vas liberando, cuando has conseguido una claridad mental y entonces todo lo que tienes, lo que tú estás metiendo, el programa nuevo, ¡ah! ¡Qué rico! Ahí sí sabe, bueno. Porque es el triunfo, el éxito, lo que te va a resultar en todos los casos. Por eso le digo, esto es lindo. Estudiar estas cosas es lo más lindo que hay. Y por eso cuando yo veo a Jesucristo y la obra que Él hizo y todo lo que Él vino a enseñar, me quedo asombrado. Más como le dije con los descubrimientos que la ciencia está haciendo ahora de todas las cosas. ¿Cómo es que funcionan las cosas mentales? ¿Por qué es que funcionan? ¿Y por qué es que lo que yo les digo es cierto? Se está comprobando científicamente. Y es lo que me emociona más y me hace más sensible a las cosas de Jesucristo, a su palabra, a lo que Él dijo. Porque estamos todavía muy lejos de entender todas las cosas de Él. Porque hay mucha cosa todavía ahí que está por descubrirse. Y la ciencia va muy lenta en realidad. Ahora un poquito más. Pero en el pasado fue tan lenta que se dieron tantas cosas en muchos miles de años. Pero ahora vamos avanzando y nos damos cuenta de que como Jesucristo sabía todas las cosas. Cuando yo les mencioné aquello de que vosotros sois la sal de la tierra. Y nos damos cuenta de como funciona el ADN en todas las cosas donde nosotros estemos, donde vemos. Entonces, y más si has estudiado otras cosas más profundas todavía con respecto a como las personas se han aprovechado de todas esas cosas a través del tiempo para hacer maldades. En lugar de aprovecharlo para hacer cosas buenas. Entonces se queda uno realmente asombrado. Yo me he quedado atónito. Y cada vez realmente admiro más el trabajo de Jesucristo. Cada vez me siento más asombrado, más estupefacto de todas esas cosas por las que él pasó y dijo todo lo que él dijo. Porque sabía de qué estaba hablando. Sabía de lo que estaba hablando. Y cuando ahora la ciencia comprueba todas esas cosas. El efecto de la mente sobre el cuerpo. El efecto de la mente está en una gota de agua. Donde ya se ha comprobado todas esas cosas. E increíble. Asombroso. Y entonces vas a conocer la verdad. Y te vas a dar cuenta por qué Jesús hacía los milagros. Y para él era tan fácil efectuar un milagro. Solo lo que necesitaba era la fe y la creencia de la persona. Te vas a dar cuenta por la elevación de conciencia que él vivía y en la que él estaba. Bien amigos. Creo que por aquí hoy ha sido suficiente. Y quiero animarlos a que sigan constantemente. Que cualquier pregunta que tengan. Cualquier duda. Con mucho gusto pueden escribirme. Ahí aparece mi dirección de correo. Ahí aparece mi teléfono también. Entonces pueden hablarme. Pueden comunicarse conmigo. Pueden escribirme. Y podemos seguir adelante. Acuérdense. Yo no estoy en interés de cobrar. Ni de ganar y lucrar con este asunto. Porque tengo muchas aptitudes y muchas bendiciones que he recibido también. Para hacer muchas cosas. Llamémoslo así. ¿Verdad? Otros dicen. En inglés dicen gifts. Son como regalos. Son cosas que te ha dado el cielo. Por hablarlo así. Digamos. Entonces. Que tú puedes desarrollarte en cualquier otra cosa. Entonces no necesariamente yo tengo que cobrar. Y empezar a buscar que me den dinero. Porque les estoy predicando. Porque estoy hablando así. Y les hablo allá. Y eso no es. Eso no es. Cuando fíjense en Jesucristo. Cuando lo vean a él. Y recuerden. Si ustedes están interesados en hacer dinero con esto. No van a poder entrar en la dimensión de Jesucristo. Nunca lo van a ver. No lo pueden ver. Porque. Esto no es para hacer dinero. Es para que tú te convences. Para que tú te sanes. Para que te aproveches del árbol. El árbol de vida. Pero no se puede vender. El dinero perezca contigo. Dijeron los apóstoles. Porque ellos conocían de estas cosas. Entonces. Olvídate de eso. Tienes tus manos. Tienes tu pensamiento. Tienes tu inteligencia. Puedes hacer muchísimas cosas. Para ganarte. Tu dinero. Para hacer dinero. Y puedes ser rico. Puedes ser millonario. ¿Quién te dice que no? Pero no con esto. Con esto no puedes cobrar. Ni pasar el sombrero. Ni pedir limosna. Ni pedir una cosa. Ni la otra. Porque no. Aquel que lo hace. Es falso. No conoce la verdad. No conoce nada. Son falsos. Y lo repito. Y lo sigo repitiendo. Porque. Así es como yo lo sé. No les van a revelar nada. Hasta que dejen. De aprovecharse. De las cosas. De los más pequeñitos. Y de los más ignorantes. Para sacarles el dinero. Predicándoles. O diciéndole una cosa. Y diciéndole la otra. No. Hagan negocios. Hagan sus trabajos. Hagan sus cosas. Para eso hay grandes. Empresas. Donde pueden hacer cosas. Y oportunidades. Pero no. Con esto. Porque nunca van a lograr. La vida eterna. Nunca van a tener. El conocimiento. De poder entrar. En la dimensión de Jesús. Para sanarse. Y para hacer sus milagros. Bien amigos. Que tengan un buen día.